¡Papi! ¡No, no! ¡Yo no soy! Quizá estás buscando al tipo de al lado. El gordo. ¡Cuídate! ¡Eso es! ¡Piérdete! Hola. ¿En qué puedo servirte? ¿Papi? No lo creo. Pero te pareces a alguien que conozco. ¿A mami? Pero eso es imposible porque no tiene pene. ¡Oye! ¿Ya se fue? No. ¿Esta qué? ¿Quieres hablarle? ¡No! ¡No quiero! ¡Papi! ¡Dile que se vaya! Oye, pequeñito. ¿Por qué no pasas un momento? Hace calor afuera. ¡No lo hagas! ¡Ay, mola! Justamente estábamos hablando de ti. ¡Papi! 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 ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cárgame! ¡Papi! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cárgalo, Shrek! ¿Quiere que lo cargues? ¡Cárgalo tú! ¡Es tu hijo! ¡Cárgame ya! ¡Sí! ¡Ven aquí, hombrecito! ¡Mírate! ¡Lávate las manos antes de cargar a un bebé! ¡Se pueden ver las bacterias quemando su carne! ¿Cómo te llamas, hijo? No tengo nombre. ¡Nadie me ha dado uno! Bien, Shrek. ¿Le pondrás un nombre a tu hijo? ¡Papi! 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 ¡No es mío! Bueno, ahora que lo dices, puedo ver totalmente el parecido. Especialmente en el área de arriba. No sé si lo ven, pero definitivamente ustedes parecen unos vasos. Oye, sí. He tenido sexo con cientos de chicas. Internacionalmente. Pero sé muy bien que he usado mi cosa dos veces porque me gusta ser aburrido y sin sensaciones. Como modo de castigar a las supermodelos. Bueno, veremos qué es lo que dice una prueba de ADN. ¡Oh! Así es como comienza. Luego, muy pronto, va a querer sesenta y cinco centavos para el autobús. Licor para el estómago. He aconsejado perros en mejor forma que tú. Andar por ahí como el inmoral de Mick Jagger. ¡Oye! ¿Por qué mejor no te vas a una cocina para pobres? ¡Espera, niño! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Regresa! ¡Shakecito! ¡Eh! 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 ¡Mi papi! ¡Mi papi! ¡Mi papi! ¡No me quiere tomar el autobús a Reno! No, no, no lo hagas. ¿Por qué no te quedas aquí hasta que seas viejo para ir a casa? ¡Hurra! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Quiero nombrarlo! ¿Puedo nombrarlo? ¡No! ¡Es mi hijo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No es mío! ¡Nadie puede probarlo! ¡Te nombraré! ¡Jesús! ¡Esequiel! ¡Jesús! ¡Eso es de la Biblia! ¡Eh! ¡Sí! ¡Quién! ¡Ese es un buen nombre! ¡Esequiel! ¡Esequiel! ¡Soy Esequiel! ¡Ese soy yo! ¡Esequiel es mi nombre! ¡Démosle un gran abrazo de grupo a Esequiel! ¡Me echo abajo! ¡Sí! ¡En grupo para Esequiel! ¡Soy el sheriff! ¡Ven acá, Jake! ¡Sí! ¡Siento!